Lleva 64 años dedicado al oficio de escribir y tiene algunos más. Hoy, José Manuel Caballero Bonal ha ganado el Premio Cervantes, el más importante de los que se conceden en lengua hispana. El poeta, narrador, ensayista y memorialista jerezano ha explicado que llevaba unos días delicado de salud, pero este galardón le ha reanimado de golpe. Sin embargo, asegura que ya no se siente capaz de afrontar una novela o un ensayo largo, ni tampoco el esperado tercer volumen de sus memorias, por lo que se dedica a la poesía. O sea que soy el escritor más viejo que existe ya en cualquier parte. Caballero Bonal ha afirmado que este año era su turno, pero también ha reconocido que le ha extrañado ganar el Cervantes con un gobierno del Partido Popular, ya que pensaba que no era muy del gusto del actual Ejecutivo.